Muy buenas noches, estimados compañeros en el estudio. Les saluda como siempre a esta hora su amiga Karen Fernández para ver lo que acontece en el mundo a través de nuestro segmento de noticias internacionales. Iniciamos en la frontera estadounidense, donde los terroristas del Estado Islámico estarían a unos kilómetros de esta frontera operando bases de entrenamiento con la ayuda de peligrosos cárteles de droga mexicanos para introducir a los extremistas al Estado de Texas. Los reportes provienen de la Judicial Watch, una ONG estadounidense que recoge datos de un oficial de la Armada de México y un inspector de la policía local. El informe identifica dos bases en el lugar y dice que está a unas 8 millas, aproximadamente unos 12.8 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Su ubicación estaría en Anapra, un pequeño pueblo al oeste de la peligrosa Ciudad Juárez. Las autoridades mexicanas encontraron allí la evidencia, unos planos escritos en árabe y urdú. El canal estadounidense afirma que varios coyotes, traficantes de personas que trabajan para cárteles de la droga, prestan sus servicios para trasladar terroristas entre Fort Hancock, en Texas, y las bases en territorio mexicano. Mientras tanto, la guerrilla comunista de las FARC criticó este jueves que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenara reanudar los bombardeos contra acampamentos rebeldes y negó haber violado su tregua unilateral en un ataque que dejó 11 militares muertos y una veintena de heridos. La solución no es reanudar los bombardeos. Por favor, en Colombia, desde que comenzó la guerra interna hace medio siglo, están bombardeando. ¿Y acaso ha servido de algo? Esto ha servido para aumentar los muertos, dijo el comandante Pablo Catatumbo, delegado de las FARC en las negociaciones de paz en La Habana. Santos ordenó el miércoles reanudar los bombardeos aéreos contra las posiciones de las FARC horas después de un enfrentamiento que dejó 11 militares muertos y una veintena de soldados heridos, además de dos guerrilleros muertos. Por otro lado, un periodista muy conocido ucraniano prorruso, Oles Buzina, fue asesinado este jueves en Kiev. Es la segunda muerte por disparos de bala de una personalidad favorable a Moscú en la capital ucraniana en 24 horas. Moviéndonos hasta Venezuela, se registra un severo deterioro socioeconómico caracterizado por una inflación golpante, escasez de productos básicos, recesión, alta criminalidad, corrupción y represión de protestas opositoras. Videografías sobre la crisis económica en Venezuela salen a la luz pública. Empresarios y analistas denunciaron el riesgo de una crisis de alimentos en Venezuela, cuyos pobladores padecen largas filas frente a los abastos, mientras gobierno y opositores cruzan acusaciones sobre las causas de una penuria que lleva casi dos años. En el país con mayores reservas petroleras mundiales, hay problemas para obtener carne, leche, pollo, azúcar, café, agua embotellada, aceite o harina, pero también pañales, papel higiénico, jabón, retrovirales y medicinas para males crónicos como tensión, diabetes o epilepsia. Como siempre, un placer saludarles amables televidentes, estimados compañeros en el estudio y ver lo que acontece en el mundo a través de nuestro bloque de noticias internacionales. Les saludó Karen Fernández, será hasta en una próxima ocasión. Sigan en sintonía de la programación especial de Canal 6 Internacional y tengan una muy linda noche.